Y ahora los invitamos a escuchar la voz de la mezzo-soprano Elena Martínez Cantú que resonó este fin de semana en la sala Nezahualcoyote. La cantante estuvo acompañada por la Camerata de la UFUNAM y Coco Potenza en el Bandoneón. Este ensamble musical recreó autores clásicos del repertorio latinoamericano y el tango por supuesto ocupó un sitio muy importante. Originaria de Nuevo León, Marielena Martínez Cantú estudió Derecho en la UFUNAM, pero su pasión por la música ligada a su vida familiar la hicieron combinar las dos actividades. Mis primeras incursiones en el canto ya más profesionalmente son en tango. Yo tengo mi primer disco de tango que se llama Apasional, que lo grabé con Coco Potenza y que me dio la oportunidad de presentarme más adelante en Buenos Aires, canté en dos ocasiones en Buenos Aires. Tuve la oportunidad de conocer, primero vía internet, él en España, aunque él es cubano, es un extraordinario cubano, pero estaba en España en ese momento, al maestro Daniel Guzmán Loizaga. Y la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es mi segunda casa de estudios, porque yo estudié mi maestría en Derecho Público, me brindó la oportunidad de apoyarme para realizar algunos arreglos musicales. Entonces yo pensé, la verdad es que este camino lo han dado desde hace varios años, ha sido mi objetivo llegar aquí a la UNAM. Entonces yo pensé que pudiéramos organizar los arreglos musicales para una orquesta camerata y sobre todo que viene Coco Potenza, el bandoneón. Entonces eso también le da un matiz muy especial a este concierto. Siempre así, estás clavado en mí, como un puñal en la carne, y ardiente y pasional. Estas canciones son temas profundos, son temas de mucho contenido. A la gente nos gusta pensar, nos gusta sentir y nos gusta razonar. Nos gusta que tenga un principio y un fin la canción con un tema, ¿verdad? Cuando decidí empezar a cantar y a emprender esta carrera, mi objetivo era llegar aquí, sin duda alguna. Pero quería llegar muy preparada, quería llegar con estos términos de una buena orquesta, con los arreglos musicales que son extraordinarios. El que cojas es maravilloso, de Daniel Guzmán Loizaga. Y bueno, pues tengo hoy la oportunidad, la fortuna, me siento muy feliz. Y el camino se va haciendo desde el primer paso. Este dolor de no doler se convirtió en epitafio de este amor.